años y los espíritus están enfurecidos. Su falta de armonía se manifiesta en los temblores de tierra y en las olas que castigan y arrasan los pueblos costeros. A pesar de tu juventud, reina y mico, como chamán que eres, sabes muy bien cómo aplacar a los dioses y restaurar la armonía de Japón y de su pueblo. Muchos reyes orgullosos, sin embargo, no están en contacto con los espíritus. Usa tu magia para mostrarles la insensatez de sus acciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!